Siempre he sido de las personas que creen que no solamente de los productos hidrogeológicos, de los productos que salen de la minería u otros, el Perú es el vivir. Yo creo y estoy convencido de que se debe de invertir bastante con presupuestos o nada así de suficientes para que haya mejor educación, investigación y tecnología. Porque si hay investigación, educación y tecnología, somos un país condenado a vivir en nuestras materias primas. Y como ustedes podrán aprender, las materias primas son materias que se pueden agotar con el tiempo. Son materias primas que se pueden agotar, que se agotan con el tiempo. Pero para eso, yo quiero ponerles un solo ejemplo. Japón no tiene absolutamente ningún recurso natural. Es uno de los países que vive con una expectativa de vida mucho más alta que el floreo y con condiciones de vida superiores también a los países de América. En base a qué? En base a la investigación, en base a la tecnología. Y si se presentamos en la educación, creemos que somos un país condenado a no salir, a no salir del sur de desarrollo. Es por eso que el día de hoy estamos entregando al pueblo de Pacora esta moderna infraestructura. Lo hacemos pensando en que estamos colaborando y dando un ratito de manera para que la educación en la provincia de los mayores se pueda mejorar. Gracias. 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 Dios. Dios siempre permita que podamos estar todas las autoridades unidas, únicas y especialmente para usar el desarrollo de los pueblos más obligados. porque no podemos hacer un comparativo y no podemos proteger en igualdad de condiciones para sacar al Perú, para sacar a la provincia a adelante, cuando tenemos que el Estado tiene todas sus posibilidades. sino que no es mucho que el Estado tiene nuestra autoridad, no podemos cerrar una autoridad, de la naturaleza, de todo. con el pueblo que realmente va a ser necesaria. Muchas gracias y que viva Pacora y que viva la educación. Muchísimas gracias a las señores que le den fuerte las palmas para él. Sofía el compromiso de seguir trabajando con el compromiso del desarrollo de Pacora y todo el grito de la provincia de La Pallega, invirtiendo en una necesidad bastante significativa en el presupuesto municipal. Aunque el presupuesto para la discusión es algo más importante sobre el de Pacora, que nos referimos a la competista, Javier Flores, que llega aquí a los vecinos, ¡como esta semana! Gracias a las señores de la Pallega, querido amigo, compañero Javier V. Alcácer, Pacora, amigo Manolita, director de la Pallega, querido amigo Amelio Alcácer, representante de todos los directores a nivel nacional, la llana de la mañana de nosotros, a todos los directores de las instituciones educativas de la Pallega que han venido a participar en este acto de entrega, en este nuevo modelo de estructura educativa, a todos los padres de mi familia, a mis colegas, a los profesores, a todos los pobladores de Pacora. Yo quiero solamente agradecerles a todos ustedes, a las personas de la calle, por esta generosidad que siempre han tenido. Y me da mucho gusto, en tres años, Pacora ha utilizado a una velocidad de renovar, no solamente de infraestructura educativa, como ha dicho Javier ahora, este es el tercer, este es la tercera institución educativa que se entrega en estos tres años de exitosa gestión de Javier. También, como él lo ha mostrado, está integrado a los pueblos de la zona rural, a través de estas carreteras afirmadas que van a permitir conectar la ciudad y el campo. Y cómo no seguir apoyando a un joven alcalde, que como bien lo ha dicho, pues, se ha dedicado entera y definitivamente a sacar a su pueblo de la frustración de los ríos. Y, a pesar de que ahora ya no estamos en el gobierno, pero sí podemos hacer gestión. Y nosotros hemos recibido la solicitud para que el presupuesto que se debe aprobar antes del 3 de noviembre, podamos incorporar los 2.325.000 dólares que se necesita para que el pueblo viejo pueda tener su infraestructura de agua y salamiento. Este año, el próximo año, lo van a hacer en forma de la calle. ¡Guárdanle suerte! ¡Sortanle su compromiso nosotros con la ciudad de la ciudad! Solamente le quiero pedir a ustedes y a los padres de familia y a los pobladores de Pacora, que quieran apoyar en su autoridad educativa. Porque yo lo conozco a ellos y, como siempre, lo hemos vivido conteniendo, a todos aquellos jóvenes que tienen responsabilidades públicas frente al país. Aquí no interesa en qué partido es el uno o el otro. Aquí lo que debemos tener mucha es que el pueblo nos ha elegido para trabajar con los pueblos. A nosotros no nos pagan para enfrentarnos el uno o el otro. ¿Verdad? El tiempo en eso no tiene necesidad. Si con eso... Si con eso se lograra enfrentarnos el uno o el otro, se lograra el progreso de los pueblos, todos los días que hay. Yo no me dedico a ellos, yo represento a la mayoría. Tengo el honor de representar a mi pueblo de la mayoría. Y a mí, mi pueblo, me juzgará. Me juzgará por lo que hago. No me voy a hacer un periódico peleado con otro parlamentario, peleando con una autoridad. Me daría vergüenza porque ese pueblo necesita tantos recursos, tantas iniciativas para salir adelante. Me daría vergüenza estar presente en el tiempo del año y del año y del año. Pero siempre nos ponemos a trabajar con nuestro pueblo, hoy, como un alcance, vinculado a un país, un alcance de la universidad que es de Ramos. Es una trayectoria infecada. A veces lo que hacemos siempre nos juntan. Cuando hacemos, el adversario dice, sí, es hecho, pero está mal hecho. O se le macha de lobo la obra, porque no hagan. Pero no hay que dejar. Hay que seguir haciendo la historia, la historia. Y los pueblos en su momento sabrán conocer a sus autoridades. Por eso me da mucho gusto que el señor Manuel Egan, aquí en el Constituto de Samuel Rosario, ha sido muy interesado para que se pueda poner en el presupuesto los recursos para renovar la infraestructura. ¿Cómo tenemos que conocer? Esto no estaría solamente de las autoridades, sino de todos, para poder sacar a nuestros pueblos de la situación de la capital. Y me da mucho gusto que Pacora, en tres años, tenga un nivel de inversión de casi 50 millones de dólares. Y yo sé que en el 2016 vamos a buscar el camino, para que cuando en el 2016 se viniera los ingenieros, para recibir este escenario Pacora en el 2016, uno de los distritos más cargados de la país. Muchas gracias, señor presidente, alcalde de este rato. Gracias, queridos padres de San Miguel. Gracias, queridos cobradores de Pacora, queridas autoridades. Lo único que les digo modesta es la seguridad que lo llevo en mi corazón. Que de cualquier tribuna en la que estoy, en el Parlamento Nacional, siempre mi preocupación, mi interés, porque mi compañero, mi autoridad, podamos trabajar conjuntamente por unirizar a nuestros niños y a los pobladores de la país. Muchísimas gracias. Y los bendito a ustedes por decir, esta bonita que hay que entregar esta poder de infraestructura por su fuerza y por su parte de la país. Muchas gracias. ¡Golce las palmas para el Congreso de San Miguel, en el que esté, demostrando siempre sus tirazos en pie. Nos llevo en mi corazón y siempre a los telépetos, a los que estén presentes, desde la tribuna que me muere para seguir trabajando. ¡Golce las palmas para el Congreso de San Miguel, a ver, vamos a ver! ¡Golce! 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 Señor alcalde, Diputado de Tacona, Jaime Luis Luis District General, la institución cotiva profesores, autoridades, padres de familia todos los pacoranos que nos acompañan por este gran honor de tenerlo presente tener al frente esta institución totalmente nueva moderna donde nuestros niños se van a educar con esa alegría de todo corazón voy a hacer a nombre de los padres de familia un brindis por pacora por la institución educativa por los niños, por la educación por todo este gran agradecimiento que nos encontremos con vida y seguir adelante que no nos desamparan ¡Salud!